hola qué tal este bueno antes de comenzar este vídeo quiero pedir unas disculpas porque no he subido vídeos últimamente porque no he tenido mucho tiempo este pero voy a tratar de subir cada domingo y pues vamos a enseñar la canción de en esta no de sin bandera bueno la canción está muy sencilla así que pues vamos a comenzar la introducción la canción es con guitarras acústicas pero pues aquí vamos a hacer en teclado que vamos a comenzar con la introducción que es así y ahí empieza el verso bien no va a ser con ambas manos lentamente ya saben y ahí le van poniendo pausa al vídeo cuando se pierdan en algo que lo hace tres veces ahí va ahí va otra vez ok por última vez y hacemos un acorde que sería este tocamos sol sostenido si y re y en la mano izquierda vamos a tocar sol sostenido y empieza el verso y se vuelve a repetir ese círculo ok vamos a comenzar con la menor seguidamente de vamos a tocar así esta es como una preparación para entrar a re mayor ok pero lo van a tocar así ok la re y sol ok después nos pasamos a sol empezamos a descender empezamos a descender sol re mayor con bajo en fa sostenido y sería mi menor pero lo van a tocar así ok y volvemos a hacer el adorno que habíamos hecho anteriormente para volver a iniciar el verso ok ok y ahí vamos a cambiar de tono cuando cambiamos de tono vamos a hacerlo acá vamos a tocar un fa sostenido menor con mi ok lo vamos a tocar así y nos pasamos a si menor ok si menor y nos pasamos a mi mayor ok pero ese mi mayor lo vamos a tocar así ok como haciendo la preparación para entrar a mi mayor ok 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 ahí vamos a descender la mayor en mi mayor en mi mayor con bajo en sol sostenido después fa sostenido menor y caemos en mi menor para regresar a la menor ok 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 en este nuevo recoro y ahí entramos al coro ok bien entonces aquí nos quedamos descendemos la mayor mi mayor con bajo en sol sostenido fa sostenido menor y mi menor y entramos a la menor en esta nueva que sería el precoro ok ok y entrando al bueno voy a hacer el coro la que pueda explicar la 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 La, 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 la La, 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 la Ok, bueno En el coro vamos a llegar a Estamos en el precoro La menor Después Tocamos este Re mayor, ok Y después rematamos Y caemos en Do, ok Aquí vamos a rematar en En Do sostenido Mayor, ok Ese es de a paso Caemos en Do Nos quedamos unos tiempos ahí Pasamos a Si menor Después de Si menor Vamos a Mi mayor Y lo completamos, ok Preparación y lo completamos Después La menor Y otra vez La preparación para Re mayor Y volvemos a repetir el remate Ok Y se vuelve a repetir El verso Bueno Si se dan cuenta Se repite casi lo mismo En el coro Se repite Dos veces El círculo Que estamos haciendo Pero al final Nos quedamos aquí En Re Y En lugar de hacer Remate que hicimos anteriormente Nos quedamos en Re Y pasamos acá a Sol Empezamos a descender En esta vida Ok Esto ya lo habíamos hecho En el verso Sol Re sostenido Mayo con bajo en Fa sostenido Mi Mi menor Y El adorno este Ya lo habíamos hecho Ok Y luego en esta No Se vuelve a repetir Toda vez Y nos vamos Al final ya En el final Vamos a A terminar Con esto Voy a irme Hasta el coro Esta vida En esta vida Ok Llegamos al final Bueno Disculpenme por el coro Se me fue La tonadita Pero Este El orden Que les di en el coro Es el orden Que lleva el coro Ahí lo van a Ahí lo van oyendo Y lo van adaptando Ok Pero Esos acuerdos Que les di Se usan en el coro Para que Bueno El final Es así En esta vida No Ok El coro Lo van a terminar Do Después bajamos El bajo Así Esto sería Un sol Invertido Ok Cuando Hagan de cuenta Que van a hacer Do Después Si Si Tocan Tocan El re Aquí De Así De adorno Es Después la menor Ok La menor Y hacen esto Tocan Tocan Mi La Y Do Y después Tocan Lo que viene siendo Un Bueno Tocan así Y Bajan El bajo A Re Y aquí En la mano derecha Bajan Este aquí Ok Quedaría así Y Y después Termina aquí En sol Ok Ahí va otra vez Esa parte Por si se perdieron Ok La menor Y hacen esto Ok Y pues Hasta aquí El tutorial Espero que no tengan dudas Y pues Ya saben Voy a Tratar de subir Un tutorial Cada domingo Y nos vemos Hasta el próximo Video Ok Hasta luego